12 cascabeles La campanilla lleva sonando y hasta sus ruedas se suscanten porque sus ejes van repicando Para el cubierto con arayane toca un cielo de Andalucía Que bien balancean mis alazanes que no hay carreta como la mía 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera Y un par de cabeles al pelo perdido lleva mi romera La carretera se hace de flores al paso alegre de la romera Y en madrigales besos y amores por los caminos y la ladera Bajo las alas de mi sombrero ay que bonita va mi romera Va derramando gracia y salero parece suya la tierra entera ¡Mira! ¡Señor! 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera Y un par de cabeles al pelo perdido lleva mi romera En una casita chiquita y muy blanca Camino del puerto de Santa María Habita una vieja muy buena y muy santa Muy buena y muy santa que la amaré mía Y maldigo hasta la hora en que yo la abandoné A pesar de sus consejos no me quise convencer Ella me lleva en el alma Ella me lleva en el alma Tú en la imaginación Tú me miras con los ojos Ella con el corazón Lo tuyo es caprichión Pura vanidad Lo de ella es cariño Cariño, verdad ¿De quién fue la culpa? No quiero saberlo No sé si fue tuya o fue de la suerte O fue culpa mía por no comprenderlo En vez de olvidarte penaba por verte Anda y vete de mi vera Ay, si te quieres comparar Con aquella vieja santa Que está ciega y de llorar Ella me lleva en el alma Tú en la imaginación Tú me miras con los ojos Ella con el corazón Lo tuyo es caprichión Pura vanidad Lo de ella es cariño Cariño, verdad